La puerta inicia así, para todos los borrachos Dale ¡Eso! ¡Equí no estás escuchando el pie! ¡Combia! ¡Otra vez! ¡Fuice! ¡Fuice! Yo iba a cantarte a nuestra querida Ruperta Como estábamos respeto, no nos quiso abrir la puerta Anoche yo iba a cantarte a nuestra querida Ruperta Como estábamos respeto, no nos quiso abrir la puerta ¿Y cómo le cantaba el borracho a Ruperta, bachí? ¡Ay! Ruperta, abrí la puerta Ay, Ruperta, queremos tocar Ay, Ruperta, no te agarra, agarra Ay, Ruperta, que te va a gustar Ay, Ruperta, abrí la puerta Ay, Ruperta, queremos tocar Ay, Ruperta, no te agarra, agarra Ay, Ruperta, que te va a gustar Y ahora, para los borrachos, siguen chamamé Dale, 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 dale Para los borrachos, recuerda los borrachos, siguen chamamé Y ahora, si te lo voy a ver, vamos a los borrachos, siguen chamamé Come on Dale, 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 dale Anoche fuimos a cantarte A mi querida Ruperta Como estaba por el pelo Yo no quiso abrir la puerta Anoche fuimos a cantarte A mi querida Ruperta Como estaba por el pelo Yo no quiso abrir la puerta ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice, guachín? ¿Cómo dice? Ay, Ruperta, abrí la puerta Ay, Ruperta, que te va a gustar Ay, Ruperta, que te va a gustar Ay, Ruperta, abrí la puerta Ay, Ruperta, queremos tocar Ay, Ruperta, no te agarra, agarra Ay, Ruperta, que te va a gustar Y seguimos con las palmas de arriba Que se escuche Y las palmas Y los hincharé otra